¿Quién? ¿Quién habla? ¡Señora, señores! Seguimos aquí en Ciudad Viva y como lo vieron, Tendencia Viva está arrancando en este momento con Nieves Pereira que nos viene a hablar de un montón de cosas Sí, la probí con Nieves No, hay que decirlo porque desde que llegó estamos hablando de su camisa que es maravillosa Ay, gracias, muchas gracias Con el ejemplo, educando con el ejemplo Pero, a ver ¿Postcast? ¿Qué es un podcast? La primera cosa sería como explicarle a la gente lo que es un podcast Un podcast es como un programa de radio pero en lugar de ser todos los días, por así decirlo, está alojado en una plataforma de streaming y queda ahí por la eternidad De hecho, muchos programas de radio ahora directamente los pasan a estas plataformas de streaming que hay varias está Spotify está Google Podcast está Apple Podcast ¿No sabía? Sí, hay varias y hay un montón más ¿Y en cuáles que está? ¿En cuáles pueden buscar? ¿En todas? Ah, a ver En cualquiera que usen nosotros estamos ¿Cómo te encuentran la gente? Por cápsulas de estilo ¿Cápsulas de estilo? Cápsulas de estilo Y te aparece Y aparece O sea que lo puedo escuchar desde el celular Desde el celular desde la compu Bien Desde la tele Si tienen Smart TV ponen Spotify y lo escuchan ¿Y cuál es la idea de estas cápsulas? Cápsulas de estilo surge como una idea que tuve yo en el 2020 que me parecía que faltaba en Uruguay con este fenómeno de los podcasts que acá no es tan masivo pero en otros países es realmente como muy 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 masivo que no había ningún espacio donde las mujeres tuvieran un lugar donde hablar de cosas de mujeres y dije no, yo voy a hacer un podcast donde las invitadas sean mujeres y donde todos los temas sean hablar de cosas de mujeres de hecho Flor estuvo en uno de los episodios y básicamente es eso hablar de temas que tienen que ver con el estilo de vida femenino no solo con el estilo de lo que tenemos puesto o de nuestra imagen nuestra imagen sino también de temas que nos interesan hablamos tenemos disparadores como por ejemplo alguna serie que veamos que nos increpe acerca de algún tema yo no sé si se acuerdan hace dos años una serie de Kate Winslet que no tiene traducción en español pero se llamaba Mayor of Easttown en HBO donde ella era una policía y hubo como todo un revuelo en redes acerca de como ella parecía como mucho mayor de lo que era y como que no se cuidaba y como era actriz y mostraba sus arrugas y demás y eso fue un disparador para hacer un episodio sobre por qué joroba tanto que las mujeres envejezcamos o que nos mostremos sin cirugías una mujer de 47 de 48 años que se muestra sin cirugías como es en un programa en una serie y muestra la realidad y la corporalidad de una mujer de esa edad sin cirugías y así han pasado muchos episodios con muchos disparadores algunos que tienen que ver con cosas que me pasan a mí pero trato de que no sea tan autorreferencial y después bueno invitar un montón de especialistas nutricionistas médicas sexólogas de todo si hay como de repente también sacar como ese mito de que la moda que creo que lo vamos derribando columna a columna que vos venís tiene que ver con lo frívolo o con cosas que no tienen impacto en lo social vos recién hacías referencia a lo del paso del tiempo que es algo que es inminente pero también de algo que también en un momento fue como una especie de moda o de que se agarraron de ahí para hacer campañas de la diversidad corporal claro si también tenemos episodios que hablan de eso de la diversidad corporal y de como nos afecta también del tema de como nos mostramos en redes hay un montón de gente que se muestra con un montón de filtros entonces generan como imágenes que no son las reales la gente se identifica después se frustra porque no tiene esa piel o esos rasgos yo no sé si saben pero hay algunos países en donde han prohibido el uso de filtros a los influencers o les ponen multas principalmente cuando muestran productos de cosmetología porque eso se daba mucho claro es una zapa básicamente entonces hay como una regulación y bueno hablar un poco como de todo eso que nos increpa hablamos de los Juegos Olímpicos en los en los Tokios pasados sobre el tema de de los uniformes de las atletas o sea es como súper son súper variadas las temáticas pero el eje principal es que sean temas de nosotras y que los hablemos en primera persona sí y que los hablemos nosotras por eso más allá de que no son patrimonio femenino muchos de ellos muchos de ellos en realidad trato de que los temas que tocamos sean patrimonio femenino pero si no lo son también que sean desde una mirada femenina porque muchas veces nos pasa con esto de los hombres me explican cosas que a veces son temas femeninos en los que los especialistas más conocidos o más famosos son hombres y a mí lo que me interesa es que sea una mirada femenina o sea si hay un tema ginecológico jamás voy a llamar a un ginecólogo voy a llamar a una ginecóloga mujer o sea la idea es que sea eso ese es el enfoque de tu pod está buenísimo está bien entonces la invitación queda hecha a partir de este momento para que busquen la tercera temporada vamos a empezar la tercera temporada son episodios cortos son episodios cortos ninguno dura creo que el que tiene más duración son 15 o 20 minutos pero es como la tercera lo podes escuchar en una caminata vas a buscar en el salafuero lo que se y también este aplauso